Pero Lucy Ana Avilés, ¿han visto lo que es esa mujer? ¿Se acuerdan de ella? La del supertanker, otros dicen el tanque a pedales, porque es pesada. Pero bueno, Lucy Ana Avilés no solo trajo el supertanker, dos millones de dólares para pagar el fuego. Debería haber dejado acá porque el fuego ha seguido. Y donde mal le duele a ella. Veamos la portada, a ver a quién está apoyando ahora, a dónde está tirando las lucas que le sobran. Lucy Avilés, la donante universal de la derecha. Cubillos y Henry Boyce en su listado. Oye, habiendo tanta causa para meterle la plata, vaya a darle plata a los que tienen. Si es muy raro ser la mecenas de la derecha. Es como que en el Renacimiento, como que los Medici hubieran agarrado a los mejores artistas y les hubieran pagado por no pintar. Porque básicamente lo que está dando es plata en contra de una nueva constitución, en contra de una obra distinta, una obra de arte que nos salve. A través de la belleza de la palabra, la palabra salvadora, sanadora. Pero no, ella paga en contra de la constitución. Es como el mecenas que le dice, te quiero aquí pero para que no pintes, para que suelte los pinceles. Le pasó plata a Marcela Cubillo para ser candidatura de constituyente. Hoy la segunda la pone como donante universal de la derecha. Donante, o sea, cuando se muera, va a donar, supuestamente lo imagino, los órganos a la derecha. Así que le decimos al tiro lo que puede hacer. A Marcela Cubillo le podría donar el corazón. Y a Alamán y a Lucas Palacio, a cada uno medio hemisferio. De acá arriba, de la cabeza. Para que dejen de hablar huevada, a destiempo y cuando no corresponde. Para que piensen antes de hablar. Lucian, nos parece perfecto. Lucian, es como Lucian Liu. Mira Lucian, nos parece perfecto que tú dones plata. Pero, pero, pero a quién. Ahora sabemos que tú eres dueña de Walmart y no de Walmart. Marx, o sea, que no le vas a andar donando dinero a los pobres. Pero si quieres donar, nosotros, nosotros que somos un equipo creativo, que aquí nos pelamos el ajo trabajando, nosotros tenemos muchos, muchos caminos. Somos muchas cosas al mismo tiempo. Somos seres habitados. Somos renacentistas. Y tenemos una agencia de publicidad. Y te podemos hacer una publicidad para tu empresa Walmart en Chile, líder. Y para calentarte un poco, te vamos a regalar, para calentarte en el sentido metafórico. Y yo creo que no te calentas con nada. Pero bueno, para calentarte un poco, te regalamos este comercial. Todos los opositores a mi régimen han sido y serán ejecutados. Kim Jong-un. Pero no todos son así. Y si, cerca suyo, siempre habrá un buen líder. Mire que lindo, todo el talento del gordo Araujo, que es capaz de trabajarle a cualquiera donde hayan dos pesos, capaz de hacer una campaña. Inclusive, a Lucía, a esta y a la otra. Por plata, baila el monito. Oye, salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Música